¿Las columnas de la matriz A, que representan los vectores A1, A2 y A3, son linealmente independientes o dependientes linealmente? Si las columnas son linealmente dependientes, busque una relación que completa la ecuación, no usar todos los ceros, a continuación. La prueba para determinar ya sea un conjunto de vectores, o en este caso, un conjunto de las columnas de una matriz, son linealmente independientes o dependientes, debe resolver el ecuación vectorial homogénea que se muestra a continuación o la ecuación matricial que se muestra aquí a la derecha. Y si la ecuación tiene sólo la solución trivial, los vectores o columnas son linealmente independientes. Y si la ecuación tiene soluciones no triviales, los vectores o columnas dependen linealmente. Vamos a configurar esto en la siguiente diapositiva. Dejaremos que los escalares sean de C1 a C3, así que la ecuación vectorial sería C1 veces vector A1, más C2 veces vector A2, más C3 veces el vector A3 es igual a un vector 0. Y luego podríamos escribir el vector es como matrices de columnas, como se muestra a continuación. Pero como nos han dado la matriz A, simplemente podríamos ir a la matriz aumentada, donde observe cómo la matriz A usamos las tres primeras columnas de la matriz aumentada. Y la cuarta columna es una columna de ceros. El siguiente paso es escribir la matriz aumentada en forma de escalón de fila reducida, que ya he hecho aquí a la derecha para ahorrar tiempo. Vamos a etiquetar las columnas con las variables, C1 a C3. E identifique también los pivotes. Observe que solo tenemos dos pivotes, fila 1, columna 1 y fila 2, columna 2, lo que significa C1 y C2 son las variables básicas. Y C3 es una variable libre. Entonces, como tenemos una variable libre, sabemos que tenemos un infinito número de soluciones y, por lo tanto, tenemos más que la solución trivial. Y, por lo tanto, las columnas de la matriz o de los vectores dependen linealmente. Y sigamos adelante y escribamos eso. Más específicamente, la primera fila indica que C1 menos C3 es igual a cero. La segunda fila indica que C2 más 3 sub 3 es igual a cero. Y porque C3 es la variable libre, podemos decir que C3 es igual a c3. Vamos a premortificar la solución dejando que la variable libre, C3, igual t. Entonces, si C3 es igual a cero, observe que C1 es igual a cero, y C2 es igual a menos 3t. Y ahora, para completar la ecuación vectorial, podemos dejar que sea el valor que queramos. Vamos a dejarlo igual a 1. Vamos a dejarlo igual a 1. Así que si es igual a 1, fíjate. C1 es igual a 1, C2 es igual a menos 3, y C3 también es igual a 1. Pero recuerda que para esta ecuación, podemos dejar que sea cualquier valor y la ecuación será igual al vector cero. Así que usamos 1, menos 3 y 1. Espero que esto te haya resultado útil.